Bueno pues hoy tenemos con nosotros aquí en este entorno tan futbolero de la ciudad deportiva Andrés Iniesta... ...al jugador del Albacete Balompié, a Lander Olachea, ¿qué tal Lander? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero preguntarte por lo más reciente, por ese partido de ayer en el Ciudad de Valencia... ...frente a la Unión Deportiva Levante y lo primero es preguntarte por la acción más polémica... ...por esa expulsión de Michael Mesa, no se entiende mucho, ¿no? Como ya comentábamos ayer, ¿no? En esa zona mixta, en esa rueda de prensa... Sí, no, la verdad que hablar poco de eso porque, bueno, ya están las imágenes ahí... ...y bueno, no valorarlo mucho más, lo que sí es que el equipo súper reaccionado... ...supó levantarse a esas adversidades y creo que sacamos un buen punto ayer. Eso te iba a decir, ¿no? Que es un puntazo, ¿no? El que consigue ayer el Albacete... ...uno de los equipos más poderosos, ¿no? De esta segunda división del fútbol español. Sí, la verdad que fue una pena el no poder haber competido once para once todo el partido... ...porque sí que tenemos la sensación de que podíamos haber conseguido algo más... ...pero visto cómo supuso el partido, un puntazo, sí. Hablando de la temporada en general, pocos hubieran imaginado, ¿no? ...que esté Albacete a estas alturas de temporada, que en el mes de marzo tuviera 51 puntos... ...este donde está con el presupuesto que tiene, ¿no? En playoff, es espectacular, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando empieza la temporada ni se te pasa por la cabeza... ...luego ya va cogiendo forma al año y ves que las sensaciones son buenas y ya te digo... ...no sorprende tanto por ver la trayectoria, ¿no? Que vivamos durante el año... ...pero la verdad que estamos disfrutando como niños, sí. ¿Cómo siente la plantilla del Albacete Balompié? Lo que se vivió ayer en el Ciudad de Valencia en cuanto a la afición se refiere, ¿no? Porque creo que fue tremendo, espectacular... ...aquello parecía un Carlos Belmonte, gente del Albacete por todos lados, increíble. La verdad que lo comentábamos continuamente, que parecía que jugábamos en casa... ...la verdad que es espectacular. La verdad que todo el año, ¿eh? De la afición del Albacete está siendo muy buena, pero estos últimos partidos... ...se está volcando en exceso y lo estamos sintiendo mucho, esa emoción, esa... ...cómo transmiten, la verdad que no callaron en todo el partido, lo notamos un montón... ...y nada, muy agradecidos, la verdad. Preguntarle también cómo estás tú, ¿no? Porque la verdad que estás siendo uno de los jugadores clave, ¿no? Uno de los jugadores en los que vemos que también más confía, ¿no? Rubén Alves, ¿cómo estás tú en el Albacete Balompié? Yo ya he dicho que estoy disfrutando mucho del año, estoy muy cómodo... ...me ha gustado tanto en el club, en el vestuario, en la ciudad... La verdad que todo está saliendo a pedir de boca... ...y ya te digo, a ver, hasta dónde podemos llegar ahora en final de temporada. Además que venías de un año complicado, ¿no? Con la Morevieta, ¿no? Con ese descenso... ...hasta la primera de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué pensó Lander o la Chá cuando viene tu agente y te dice... ...bueno, pues mira, tienes una oferta para ir al Albacete... ...un equipo recién ascendido a segunda división... ...¿cómo fue todo aquello, Lander? A ver, cuando desciendes la era, que son años muy difíciles... ...se te hace cuesta arriba todo... ...y el verano lo coges de otra manera... ...lo que sí es verdad es que cuando llega el equipo de Albacete... ...no es un recién ascendido cualquiera... ...es un club histórico que ya tiene su historia... ...su camino por segunda división... ...entonces no hay dudas en venir aquí... ...y ya te digo, acabamos aquí seguido. Volviendo a la temporada, ahora mismo ya conforme estáis... ...con los partidos que quedan... ...el objetivo de este Albacete... ...ya se habla de que es ese playoff, ¿no?, evidentemente. Sí, sí, a ver, desde que conseguimos la salvación... ...que era el objetivo principal... ...ya creo que se nos ha permitido soñar... ...y en ese soñar entra a jugar un playoff... ...ya te digo, sobre todo el disfrutar el camino este que estamos haciendo... ...junto a la afición que has comentado antes... ...y disfrutar, realmente, luego puede llegar o no el playoff... ...pero que no se nos quede ahí nada de que no lo habíamos intentado... ...y de que no lo habíamos disfrutado por lo menos. Ahora vienen transatlánticos, ¿no?, viene el Granada... ...este próximo fin de semana, Zaragoza, Las Palmas... ...la verdad es que quedan poquitos partidos, ¿no?, estamos ya en el rush final... ...de esta temporada, pero vaya partidos que dan, ¿no, Lander? Sí, tenemos una recta final dura, pero bueno, la segunda división es así... ...al final, en la última fase, sobre todo, se aprieta mucho todo... ...los de abajo que tienen que ganar para salvación... ...los de arriba para entrar al playoff... ...entonces, cualquier partido ya vemos los resultados que está viendo también... ...en otros partidos que se enfrentan igual a rivales a priori... ...que están por debajo en la clasificación... ...y les cuesta ganar, así que este final de temporada va a ser duro para todos. Además, en esta temporada también estamos viendo un Lander o la Echea... ...con esa faceta goleadora, ¿no?, con esos dos goles, ¿no?, que has anotado... ...me imagino que por eso también estás feliz y estás contento, ¿no? Sí, claro, y al final si puedes aportar también con goles... ...que es de la emoción que sientes cuando metes un gol... ...eso es incomparable con nada, así que cuando aportas con gol... ...pues mira, eso que te llevas. ¿Y qué tal con el míster, con Rubén Alves, una persona peculiar, ¿no?, siempre... ...se lo comentamos, ¿no?, en muchas ruedas de prensa, ¿qué tal tú con él? Nada, muy bien, muy bien, tengo un trato muy bueno, la verdad que estamos aprendiendo mucho... ...de este año, tanto, bueno, a nivel de gestión de vestuario y demás... ...como a nivel táctico con todo el cuerpo técnico que he trabajado un montón... ...estamos aprendiendo mucho y ya te digo, disfrutando. No sé si te sorprende mucho su forma de trabajar, lo que te comentaba, esas ruedas de prensa y demás... No, no, la verdad que yo creo que están haciendo un trabajo espectacular, es verdad que es diferente... ...igual a otros entrenadores que he tenido, pero la verdad que el trabajo que están haciendo es increíble. Actual, jugar por delante de la defensa, es más fácil entenderte, ¿no?, con Boyomo, con Glauder... ...con Jetei cuando juega también, ¿no? Sí, sí, al final requiere mucha comunicación en el campo, ¿no?, esos cambios de sistema de estar delante de la defensa o la línea defensiva... ...pues requiere comunicar mucho, hablamos mucho en el campo y la verdad que nos entendemos bien y eso se nota luego. Centrándonos ya un poquito en ese partido del próximo sábado, a las cuatro y cuarto, ante el Granada... ...el partido de la ida prácticamente no existió, ¿no?, por todo lo que ocurrió... ...¿cómo cree el Anderolacha que va a ser este partido, además, importante, buena hora... ...el Carlos Belmonte va a registrar una gran entrada, ¿cómo piensas que va a ser ese choque? Yo espero un partido como estos últimos que estamos viviendo, con una afición entregada... ...con un equipo que quiere darle toda la afición y luego a nivel futbolístico partidos muy abiertos, ¿no?, que vamos a salir a ganar, evidentemente... ...ellos también y nos enfrentaremos en ese tú a tú a ver quién puede más. ¿Crees que el Belmonte, los partidos que quedan de liga regular, después de que estamos viendo cómo va subiendo las afluencias de público... ...ya la semana pasada fueron más de 12.000 espectadores, ¿crees que se puede llenar el Carlos Belmonte? ¿Crees que la gente de Albacete puede llenar el estadio? Pues es un objetivo bonito, ¿no?, el poder llenar el Belmonte, la verdad que sería espectacular... ...lo que está subiendo a nivel de número en la afición y tal, es espectacular y ojalá podamos de aquí a final de temporada llenar el Belmonte. No sé si a ti te gustaría echar raíces aquí en el Albacete, nos estabas hablando de que estás cómodo, de que estás contento... ...¿te gustaría en un futuro seguir más años aquí, Lander o no? Sí, sí, está claro, estoy disfrutando el momento y evidentemente, ya como he dicho, estoy muy a gusto. Sí que ahora de momento centrado en lo que nos queda de temporada, pero sí, sí, claro que sí. Mándale un mensaje a los aficionados del Albacete Balompié para que, bueno, en este tramo final que está siendo tan bonito, tan ilusionante... ...y que ya veremos a ver dónde llega este Albacete, pues para que realmente esos que fueron ayer a Ciudad de Valencia... ...para que acudan también, ¿no?, el sábado al Carlos Belmonte y para que estén con vosotros, ¿no?, que puede ser un año y un final de temporada muy, pero que muy chulo, ¿no? Pues sí, nada, como has comentado tú, primero dar las gracias a la afición por todo lo que está dando y que siga así... ...porque la verdad que nosotros lo sentimos mucho en el campo y nos ayuda un montón a sacar los partidos adelante. Pues Landero Lachea, jugador del Albacete Balompié, muchísimas gracias por estar con nosotros y toda la suerte del mundo. Que ojalá os podáis meter en ese playoff y, ¿por qué no?, que ojalá que el año que viene podamos ver al Albacete entre los más grandes, ¿no?, del fútbol español. Te daría bien. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias.